Hola, hola queridos Kofi amigos, hoy los saludamos desde Pitalito Huila, pues estamos haciendo el cubrimiento del evento Tierra Grata y Campesina, un evento que se realizó del 18 al 21 de febrero, así que nada, acompáñenme a vivir los mejores momentos, vamos a vivir también la entrevista con el ganador y muchísimas cosas más, así que nos vemos, acompáñenme. Ahora me encuentro con Carlos Muñoz, él es el organizador de este grandioso evento, Carlos cuéntanos cómo se desarrolló. Bueno, es un gran sueño que tenía hace unos años y a Dios gracias hoy se ve hecho realidad, fue con gran esfuerzo, dedicación para todo este espacio del mundo del café. Bueno Carlos, cuéntanos así como un pequeño resumen de lo que se vivió durante este tiempo. Bueno, un tiempo de correr, de compartir con nuevas personas, de probar un café con diferentes sensaciones, atributos, la verdad es muy agradable estar en este espacio de evaluación de cafés. Carlos, ¿cuántos participantes estuvieron y de qué lugares eran? Bien, pues estuvieron 20 personas participantes compitiendo, vinieron de las regiones del Valle, del Cauca, de Cundinamarca, de Rizaralda, del Huila, de las regiones de Algeciras, La Plata, Garzón, Timaná, San Agustín, Acevedo, Pitalito obviamente, de varias ciudades, es muy grato. ¿Qué podríamos decir para finalizar con respecto a lo que significa en este momento que Pitalito haya realizado un evento como este? Pues la verdad me siento muy agradecido con poder dar ese granito de arena y aportar en la industria y en este gran mundo del café, con el propósito de que nuestro municipio Pitalito pueda comenzar a ser reconocido por otras cosas más y eso estos eventos con donde podamos interactuar con muchas cadenas del mundo del café. Bueno y ya para finalizar me encuentro con Jorge Yepes, él es el campeón de este campeonato de tostión que se realizó aquí en Pitalito. Jorge, ¿cómo te encuentras después de haber ganado? Muy bien, feliz, muy contento la verdad. Bueno Jorge, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en esta trayectoria aprendiendo el mundo del café? Yo llevo alrededor de cinco años o tal vez un poco más, no, súper enamorado del contexto del café y de cuidar cada detalle y conservar, digamos, el trabajo que antes se dé el tueste. Bueno Jorge, ¿y por qué decidiste inscribirte en esta competencia? Pues la verdad, todo fue como repentino, de un momento a otro pues se dieron las cosas, las oportunidades y bueno, se dieron las cosas así como de una manera muy fluida, entonces no tendría como responderte esa pregunta así como no, fue por esto, por esto. Ah bueno, excelente y bueno, esta sí me la puedes responder, ¿cómo te preparaste para la competencia? Pues la verdad, la preparación yo creo que es día a día, ¿no? Es hacer tu trabajo todos los días con la mejor actitud, aprender de cada tueste, aprender de cada café, de cada ubicación en donde tuestas, es como sacarle el mayor provecho a cada minuto a minuto que vives en el tueste. Bueno, súper conocer estas cosas y ¿por qué razón tueste, de todas las ramas que tiene el mundo cafetero, por qué elegir el tueste? Es un tema que me enamoró porque es complejo y además representa para mí digamos que una responsabilidad, ¿sí? Y hacerlo con amor es la mejor manera de respetar eso, entonces es como conservar todo el proceso, ¿sí? Desde el caficultor y poderlo interpretar de una buena forma para que esa calidad continúe hasta el consumidor. Entonces, la complejidad del tueste fue lo que me enamoró y me quedé ahí y pues es un tema súper extenso, entonces ahí vamos. Bueno Jorge, pues qué chévere conocer ese pensamiento tuyo, qué chévere saber la forma en que ves este mundo del tueste en el café. Muchas, muchas gracias por compartirnos esta información. A ustedes por hacer todo esto posible y visible, muchas gracias. Bueno, y a cada uno de ustedes también les damos gracias por hacer parte de esto, por estar tan pendientes de todo lo que se sigue realizando en el mundo cafetero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba coffee media oficial, también dense una pasadita por nuestro canal de YouTube, suscríbanse, comenten, compartan, que seguimos trabajando en esta labor cafetera. Nos vemos en una próxima. Chau.